buenas noches mi gente buenas noches vamos aquí de una vez operativo toque de queda iniciamos ya vamos a ver tranquilo vamos a ver aquí el joven vamos a ver aquí aquí andamos el señor se va con nosotros de una vez aquí vamos a ver compartan el line mi gente que ya iniciamos comenzamos el recorrido de hoy ahí cayó el primero ya de esta noche vamos a ver seguimos por aquí aquí vamos emelie reynoso saludo emelie reynoso saludo a ulice francisco saludo a ulice aquí andamos ya dando vuelta dando vuelta dando brinco un live ahorita hace ratito una hora y pico ahora otra vez vamos a ver ahora qué pasa reyes rojas salud reyes rojas minerva rosario buenas noches saludos para ti josé de almanza el saludo daniel valerio saludo ariani vargas saludos isabel santos salud isabel maris rosario saludo maris menor flores saludos freidy ventura salud angelina reyes eugenia alvarado saludo desde el brown lady molla saludo desde el brown el nombre de la farmacia nacional la farmacia nacional en el centro de la ciudad está la farmacia nacional con todos los medicamentos para el coronavirus y hasta la mascarilla los guantes la pistola de medir la temperatura todo en la farmacia más farmacia la farmacia nacional súper almacén gabin el súper almacén gabin mi gente con la canata familiar por el suelo mi gente el precio más bajo del mercado los productos también más fresco y súper almacén gabin estamos ubicados en la venida libertad número 73 activo más en roque muñoz con los teléfonos 809 244 6227 el súper almacén gabin también aceptando la tarjeta solidaridad en el súper almacén gabin soy aquí los saludos los de los veatos saludos nazaret picharro luís rodríguez saludos mi bro que lo que es mi bro seguimos subiendo en el lina p de saludos freddy ortiz adiós también adiós 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 mi doña emely reinoso saludos de mení cuidado esa pintura está ahora el primo y pintado y miguel las cosas saludos de indicar las cosas siria soriano saludo silvia soriano julio césar saludo césar carolina martínez elberto vásquez salud alberto vásquez y amirca jiménez saludos amirca jiménez minerva rosario el guián a la pan y agua jodalíos de jesús saludos tonismo negro saludos vamos por aquí mi gente vamos a compartir en la y recordarle que ya está subiendo el aire esta tarde previo al toque de queda y no deje subiendo en youtube suscríbase en nuestro canal de youtube y síganme en instagram robo al filo de las noticias vamos a ver aquí este primo vamos a ver vamos a ver aquí ahí va de jesús saludos marilón núñez saludos marilón núñez el nombre de smag light natural smag light natural con esa creatina esos chapuzos risa y esta smag light natural haga su pedido y pongas a ganar dinero con smag light llamen al 829 366 1495 de smag light natural y la cabaña saber en la carretera san francisco villatapia está la mejor cabaña del mundo la cabaña saber con piscina con jacuzzi con wifi con su potente silla aceptando las tarjetas de crédito en la cabaña saber vamos a ver aquí el primo no parece que no tiene permiso andaba parece comprando algo vamos a ver vamos a ver ahí el primo andaba comprando algo a la farmacia general ahí está el primo que va un chancecito ahí aquí seguimos vamos allá vamos allá sí señor cuidado y aquí vamos carina rodríguez saludos carlos romero saludos carlos romero isabel sánchez saludos chichi verona saludos sandra miner minaya saludos sandra minaya andreina hace ver dos saludos marisamba y saludos guanda guander roja para ti al nombre de área de todo para comer taco burrito ya rojo dos de área de todo para comer mi gente un especial dejó todo todos los días un fondo más un refresco por siempre esa atención un montón más siempre baja un refresco por siempre eso es de área de todo para comer llamen al 809 775 80 18-18 809 775 80-18 de área de todo para comer sj rencar con toda la pampara de vehículos está la por una gracia y la prado la lexus la drover y ante como millonario debe andar entiendo con ese costa rencar estamos ubicados al lado del aeropuerto si vamos en santiago hacemos entrega cualquier punto de país las 24 horas todos los aeropuertos sí señor llamen a oscar y ortizan 809 612 69 7 sj rencar y vení para cá vení para cá vení para cá vení para cá de pasco ahí está la chica venezolana preparando la mejor comida venezolana y en venir para cá de pasco ahí están los patacones las arepas la cachapa la chicha la test del pepito la mejor comida ahí está para que se le diferente en verificar el paco llamen al 8 29 366 14 95 8 29 9 16 171 que tengo un cliché con ese número de bailar y se parece que 8 29 9 16 7 17 1 vení para acá 8 29 9 16 7 17 1 es más fácil en verificar el pago ahí con la calle salcedo pero con 27 y mi marquina está vení para cámaras que se le diferente hoy mi gente vení para caer el paco sí señor vamos a ver seguimos por aquí seguimos por aquí un delivery adiós hay un tren eso va vacío eso va vacío matador matador cuidado si usted anda en la calle mi gente use la mascarilla póngase la mascarilla guarde el distanciamiento social coopere con su patria vamos a ayudar vamos a poner un grado de arena señores con eso ya usted está ayudando poniéndose la mascarilla lavándose la mano saliendo ya usted sabe esto no está fácil vamos a ver por aquí vamos a ver por aquí vamos a ver este vehículo aquí vamos a ver aquí a nombre de algo comercial y algo comercial de todo para lograr atención platiquero ya no tiene que salir de san francisco de marco y para comprar su plástico porque aquí está la casa de platiquero y algo comercial de todo para lograr y usted hermano bien ahí está con los plásticos las colchas los electrodomésticos estamos ubicados en el lado de la es ahí en la entrada de los espinos con los teléfonos 809 290 19 19 y de algo comercial vamos a ver que el hermano va para el aeropuerto ahí está la maleta se pueden ver ahí vamos a ver ahí cuídese hermano buen viaje ahí van ellos que van para el aeropuerto vayanse al paso como esta hora ya no hay mucho trance ahí va hace un guachimán 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 ahí está el guachi Nati Dominion saludos Carla Hernández saludos yo Jonathan Salazar Lorian Mija que saludos y ahí van ellos ay cuidado y el dios que bien santísimo que bien el peluche hay peluche te va ay santo el peluche viste vamos a ver este vamos a ver este el nombre de santo comunicaciones líderes celular y accesorio ahí está el negro esperando los buses celulares iphone samsung de alta y baja gama estamos ubicados en la calle Castillo con el Carmen al lado de la cofita con los teléfonos 809-290-3567 de santo comunicaciones si señora ahí viene una patada amiguita adiós adiós más necesitados más de poseídos en boca ahí está la única fundación que cuenta con transporte totalmente gratis para los pacientes de diálisis que tienen que viajar a Santiago llamen al 829-494-4476 para cualquier ayuda o en la fundación Gary Pérez IDLS accesorios con todas las ropas race y las ropas polo accesorios para damas y caballeras están en IDLS accesorios sí señor la ropa Puma Nike Adidas 100% original estamos ubicados en la calle Castillo con el Carmen en la plaza Ortega con los teléfonos 809-244-6816 IDLS accesorios y Tao Motor Tao Motor de tu lado siempre venta de vehículos nuevos usados en Tao Motor ahí están la Ford Luna la Gran Cherokee la Prado la Lexus los Toyota los cóntaros los más nuevos del país y Tao Motor mi gente ay 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 el que anda a pie porque quiere vayan de Tao estamos ubicados ahí mismo en la salida de Anáhuac al que hacia el lado de la cilera con los teléfonos 244-2311 Tao Motor adiós ahí Tao sí Tao Te Pota así mismo ya lo sabe vamos a ver ahí está aquí Noli Fabián que ya terminó el semestre ahí está ya me estoy de canasto ahí Dorelina Marte saludo comparte el like ahí Noli Rafaelina Rodríguez también ahí está saludo Astoga aquí Astoga cuidado aquí viene otro motor bajando vamos a ver si es un delivery vamos ahí a cuidado cuidado si está en la calle para que no haga hocico vamos a ver el primo ahí ah bueno el primo no sé parece que es un delivery llevamos un suerte ahí medio raro no lo vi con canato vamos a ver aquí vamos a ver aquí al nombre de variedades Rosy 01 variedades Rosy 01 ahí está la tienda virtual más potente sigan en Instagram variedades Rosy 01 ahí está el catálogo de ropa para damas y caballeros los accesorios los zapatos los tenis a buen precio que tiene Rosy con su tienda física ya lo los espinola con los teléfonos 809 840 42 65 809 840 42 65 variedades Rosy 01 ya lo saben vamos a ver aquí los chicos los están revisando 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 aquí vamos a ver ahí está cándido carcía saludos cándido carcía por lo que si te un caco cándido carcía vamos a ver seguimos por aquí ahora seguimos por aquí muévete 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 saludo julia escalástico saludo vamos a ver seguimos subiendo seguimos subiendo mucha gente trancado cuidado si usted anda en la calle comiendo bocas para que no lo tranquen tempranito para que no lo tranquen tempranito así que ya lo saben mucha gente por ahí hace musicos es ponen bravos bueno Anderson María saludos de Jesús Antonio José Félix Duarte salud José Félix Marta del Rosario vale saludos Marta José Lito Fernández saludos quien viene ahí vienen dos carros vienen dos vamos a ver vamos a ver aquí vamos a ver estos jeepes todos vamos a ver hay un joven ahí al hospital señor y está la doña así ahí va vaya de una vez vaya déjalo ir déjalo pasar que va en una emergencia estamos llevando dos pinta de sangre en la mano señor no pueden dilatar ahí esa esa con qué mira aquí viene el comandante mato vamos a ver el comandante mato señores yo tenía parte de día que no vea mato vamos a ver vamos a ver francio ortega saludo juan carlos saludo juan carlos martin ten saludos mariel ay este tipo taquillabo yo no lo saludo vamos a saludar a marleni marleni saludos junio garcía el audio pérez saluda el audio comparte el live y así tienen más posibilidades de que me salga tu comentario facebook te va a dar prioridad tienes que mantenerse activo mi gente en la página vamos a ver ahí se montó un oficial con el señor ahí va para abajo ahí va el segundo de hoy el segundo Luis Alberto Checo saludo vamos a ver aquí bueno ahí se fue el componente del toro ahí vamos a ver Feli Vargas quítate de medio Feli vamos a ver que ahí variel con la espaldota que no deja ver con su espalda adiós el primo ahí huyendo el primo cuidado se andan con dios el primo ahí subió los cristales antes de nosotros llegar ahí asustados santísimo que power vamos a ver aquí matador cuidado matador eh a nombre de Verona Pizza Verona Pizza Verona Pizza ahí está Verona Pizza mi gente con todos los días en especial pizza de 6 pedazos 200 pesos pizza de 8 pedazos 300 pizza de 12 pedazos a 475 en Verona Pizza la mejor pizza de toda la región ahí está en Verona Pizza tiren por WhatsApp 725-2001 725-2001 pero tiren ¿verdad? tiren con tiempo para que no se desespere en Verona Pizza y Moreno Cargo Express Moreno Cargo Express atención un viajante si usted tiene una estufa una nevera una lavadora una caja un tanque una barrica lo que usted quiera ahí está Moreno Cargo Express que está en especial yendo todo eso para acá para la República Dominicana no importa el lugar aquí ahí está Moreno Cargo Express atención a los teléfonos 917-200 2761 y 347-734-6707 ahí está Moreno Cargo Express con grandes especiales de 3 cajas 3 cajas por 175 un tanque pequeño por ciento un tanque grande por 125 en Moreno Cargo Express si no pudo anotar los números me puede tirar por el WhatsApp yo lo paso en Moreno Cargo Express para que ¿verdad? para que le piden su caja a su familia señores la cosa aquí está dura ¿eh? claro por eso nos dieron los especiales y eso que se lo quería dar a la gente cuando lo llamaran y yo me lo dio a mí y yo lo estoy dando a la gente aquí directo ya ya tú sabes Raquel saludos Raquel Emilio Peña saludos Emilio Peña Emilio Peña Candino García saludos y consorcio de Banca PH un saludo para su hijo Víctor y los patrillizos de consorcio de Banca PH Hilario vamos a ver seguimos por aquí seguimos por la libertad por la libertad por la libertad vamos a ver ahora para dónde vamos Ramón saludo Julio César Félix Ariel Gabilán ¡Way! ¡Adiós! Ariel Gabilán Ramón Tejada saludo Ana Lorenzo Maciel Gómez Saludos Saludos Maciel Zoraida Santana Saludos Marta de Rosario Saludos Marta Juana Mare Juana Montero David Juan Saludos David Juan Cruz Meylin Saludos Alejandro de Jesús Saludos Isidro García Yamilé Yamilé Germán Darby Stein Saludos Carlos Paulino Edwin Vicente Saludos Edwin Seguimos bajando mi gente por aquí vamos a ver para dónde vamos Soria Aquino Saludos Soria Aquino Bervin Jiménez Malta esta gracia Saludos ¡Ajá! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Date loco y sigue en la calle! ¡Ay! Y se devolvió el primo ¡Eh! ¡Qué empam! Alexander Adesandro de Jesús Albania Martínez Manuel Rodríguez Milder y Rossi Saludos Carmelo Vargas Saludos Carmelo Carmelo Vargas Joel Hernández Saludos Kermit Rosario Ariel Herrera Saludos Waldo Vizcaíno Saludos Waldo Vizcaíno Doris Reyes Saludos Winder Liranzo Saludos Vamos a ver mi gente aquí por la avenida Libertad Vamos a ver para dónde vamos ¡Uy! ¡Adiós muchachones! Ahí va papá Don Tuniano No dice por ahí Carmen Rosario Ahí Saludos Carmen Rosario La Gata Olivares Saludos Lucy Marte Saludos Antonio Regalado Saludos Judy de la Rosa Por fin regalé eso ahí Dios mío Gloria a Dios María Hidalgo Saludos Héctor de Reyes Saludos Héctor Rafael Marisán Valerio Marisán Valerio Marga Mandelín Saludos Cris Aracena Gómez Saludos José Pérez Oye no sé para dónde vamos Vamos a ver para dónde vamos ahora Vamos a ver el nombre de la farmacia nacional La farmacia nacional ahí en el mismo centro de la ciudad ahí está la farmacia nacional Llamen al 588-07-07 envíen su recente y su seguro y lo que usted llega ya está actualizado y si no se lo mandamos con un delivery mi gente de la farmacia nacional ahí aceptando todos los seguros médicos la farmacia nacional nos va a sucursar en la calle Colón con Rivas la farmacia nacional vamos a seguir por aquí Yasmin Ure Uleria Saludos Miguel Marte Saludos aquí hay unos nombres ya usted sabe en China Marbelín Mabel Saludos Cecilia Joela Polina Mars María Paulino Yasmin Hubiera Saludos Yasmin Hubiera Y si no hubiera Si no hubiera hay Si o no Hay nombre de Superarmacén Gabin Superarmacén Gabin Míralo aquí el Superarmacén Gabin Míralo allá señor Míralo ahí donde la carata familiar está por el piso Míralo ahí El Superarmacén Gabin Vengan y compruebanlo mi gente aquí está Deciso Gabin Estamos ubicados aquí mismo en la misma libertad ahí mismo en la número 73 Antiguo almacén Roque Muñoz ahí está el Superarmacén Gabin con la carata familiar por el piso aceptando la tarjeta solidaridad llamen al 588-6227 el Superarmacén Gabin y SmackLine Natural SmackLine Natural en SmackLine en SmackLine Mielka Susan Susana Saludos Nicali Encarnación Carolina Rodríguez Fernando Polanco Saludos Fernando Robert Díaz Saludos Robert Díaz Toro Bama y Cuartel buscando el componente Silvia Minaya Saludos Silvia Minaya René Marcelino Saludos René Alberto Gil Saludos Rafael Benítez Yamine Saludos Wanda María Saludos Wanda Adonis Tauro Saludos Adonis Tauro María de León Johnny Brito Brian Santos Brenda Santana Saludos Brenda Dalisa Reyes Saludos Dalisa Uepa Un saludo para Felicia Castillo que esposa que está por aquí Ay el Mayimbe Ahí está el Mayimbe del Dan Un saludo para el Mayimbe Ese sí es fuerte el Mayimbe allá en el Dan el único el Mayimbe Saludos para Mangú también allá en el Dan y para Geraldine los muchachos del Dan allá en el Alto Manhattan Astor ahí sí señor y ahí lo ve el jefe viendo el live para que no lo cuidado al nombre de la cabaña Saber mi gente la cabaña Saber en la carretera San Francisco Villa Tapia está la mejor cabaña de mundo la cabaña Saber con piscina con jacuzzi con wifi con su potente silla aceptando toda la tarjeta de crédito en la cabaña Saber sí señor güey qué tú haces ahí güey tres llegó la tronada y qué tú haces aquí matador Juan Francisco saludos Juan Francisco Skylin Francisco saludos Bernamaria vamos a ver se van a devolver los muchachos vamos a ver este primo vamos a ver aquí el primo dónde andaba me choco chocame caquito vamos a ver aquí el primo qué es lo que dice vamos a ver qué dice Matos que vaya para allá dice Matos mira que vaya para allá vamos a ver vamos a ver el primo entonces va para atrás ahí va el candado llevándolo ahí va el candado y andamos muchachos de la discringo ahí con nosotros vamos a ver ahí la delica a veces tiene candado ahí ah pero verdad que a mí se me ve olvidado candado tenemos un hablado nosotros qué fue neto neto te diste con el espejo del camión candado la gente quiere saber el número del restaurante tú no te lo sabes él no se lo sabe no no yo hasta me voy ahí candado señores candado no se sabe el número del restaurante candado porque te han botado ve se fue la guagua ve huye candado huye huye candado montate cualquiera ay mi madre me voy huye cuidado déjame el fueco botado pero no lo vayan estos flores ay 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 aquí hay nada aquí hay nada huye cuida 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 que la bomba está doblando no 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 qué es el pez afuera hay gollo ay 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 vamos a ver el que tu buscabas en la calle otro más cuidado otro más bueno ya van cuatro cuando te voy a cantar se quedan bien a total que no te deja botar cualquiera a nombre de Ari de todo para comer está cobrito ya la jorda y está de Ari de todo para comer con un especial de un especial de jorda mi gente un jorda más 100 un refresco por 100 pesos un jorda más un refresco por 100 pesos ya me ganan 809-775 80-18 de Ari de todo para comer vamos a ver vamos el clima está ahí ya tú oi 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 cuidado caramba que es esto oi oi o 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 hay primo aquí en Condiguillo vamos a ver aquí bueno el primo estaba aquí en Condiguillo bueno otro más para la camión bueno el primo dijo bueno yo voy a encontrar aquí yo encontrarme aquí dijo el primo para ver que lo vieron wey vamos a ver matador ven para acá escondidillo ahí el primo en lo oscurito dejame pararme aquí a ver si no me ven vamos allá bueno bueno yo me estaba comiendo un pastelito ahí que diablo usted usted hasta eso los caitones lo llevan jesús santísimo que gente que lleva un caitone eso Dios mío ay mi madre cuidado que más tú andas hoy como yo no sé ya está ya está catherine hernández saludo catherine hernández milagro herrera saludos milagro y qué es lo que te pasa a ti bueno ahora tengo yo el pastelito señores ahí vea tengo parado por el goido este traerme las cosas qué es lo que ella dice la muchacha y qué es lo que está pasando para este coño de pesas yo no voy a tener esta belleza que tú llevas aquí llegan ya los muchachos vamo 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 vamos allá cuidado con caquito cuidado ahí te la llevas allá vamos Rubí saludos Rubí al nombre de SJ Rencar SJ Rencar con todas las párparas de vehículos está la forura de la gran Cherokee la Prado de la Lexo la Range Rover lo que ustedes necesiten en SJ Rencar para que ande como un millonario y deje de andar entiendo estamos ubicados al lado del aeropuerto Zimbabue en Santiago hacemos entrega cualquier punto de baile 24 horas todos los aeropuertos llamen a Oscar y Ortigas al 8209612 697 de SJ Rencar vení para acá vení para acá vení para acá vení para acá Arepa Cup ahí está la chica venezolana preparando esos platos ahí están los patacones de la Zarepa la Cachapa la Chicha la Teta y el Pepito estamos ubicados a la 27 de febrero con Salcedo ahí mismo en la esquina con el 8209916 7171 82099167171 para que sea diferente vení para acá Arepa Cup en el medio ahí atravesado ahí atravesado ahí eh lo tengo como un crucifijo en el pecho ese patelito Jesús Santísimo bríncame bríncame para que pueda ahora si puede pasar por los hoyos para ver si baja esa vaina ahí está ay Dios mío que fue lo que este hombre hizo vamos a tener que ir para Arepa Cup ahí jugó ahorita no 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 el papelito mi equipo de equipo de mar y toda vaina como es franxi lópez pero que lo trae sin agua porque es un problema de un refresquito por lo menos de esto no se ahoga se comió uno lo tiene ahí para el pastelito mira el pastelito está este pastelito se puede comer así el primo nos va a mandar el primo es un hombre serio el primo va a guillado ya los muchachos le llegan ahí vamos a ver aquí que es eso bueno nuestro flóndo buscando agua como los camellos en el desierto cuando los camellos no beben agua los camellos beben agua una sola vez y duran siete meses sin beber agua llena la joroba de agua señores para que tú veas dios es perfecto porque miren el desierto no sobrevive nadie sin agua aquí está hidalgo comercial hidalgo comercial de todo para el hogar atención platiquero ya no tiene que salir de san francisco de macorís para comprar su plástico porque aquí está la casa de platiquero hidalgo comercial de todo para el hogar ahí está la cristalería los cosméticos los plásticos las corchas los electrodomésticos en hidalgo comercial de todo para el hogar estamos ubicados mi gente 290-19-19 hidalgo comercial de todo para el hogar sí señor de santo comunicaciones líderes celular y accesorios ahí está el negro esperando los nuestros celulares iphone samsung de alta y baja gama estamos ubicados mi gente en la calle castillo con el carmen al lado de la cofita por los teléfonos 809 290 35 67 de santo comunicaciones y la fundación gary pérez de mi hermano gary ayudando el más necesitado el más desposeído ahí está gary señores en cuenta con transporte totalmente gratis para los pacientes de diálisis que tienen que dejar a santiago llamen 828 29 444 476 para cualquier ayuda de la fundación gary pérez adiós mi doña adiós adiós allá arriba chiquilinos cuidado si usted está haciendo sus hocicos por ahí está descorrupto así que tranquilo vamos a ver subiendo subiendo vamos a ver subiendo subiendo vamos a ver paulina para recordarle que mañana es sábado mañana es sábado mañana el toque a las 12 con libre tránsito hasta las 3 recuerden a las 12 con libre tránsito hasta las 3 eso no quiere decir que los negocios están abiertos después de las 12 el libre tránsito nada más si usted tiene que hacer una diligencia temprano hágala temprano bueno ahí arriba dale matador dale matador catherine hernández saludos wellington san wellington san yulazy garcía verónica noñez ruby peña saludos ruby señor aquí está variedad de rosy variedad de rosy la tienda física variedad de rosy ahí está ella y está rosy con toda la ropa brenda santana saludos brenda santana dios casta martes saludos michel garcía quien no lee fabián wellington adiós adiós arriba claro que sí maría vale saludos milagros peña sí porque se puede confundir en libre tránsito hasta las 3 vamos a ver si después nuestra semana cambian el flow por lo menos hasta las siete al sábado me da matador y para abajo wey muchichinos vamos a ver el primo ahí vamos a ver ahí el seguridad de la planta de agua no llegó el toro pero una catoria y una de la tuta voy a voy aquí el comandante hernández me acaba de dar un buen dato yo quiero que yo quiero tanto la gente de santiago y los aguiluchos que son amigos míos pero que ellos se quitan entonces bueno yo tengo que dar los resultados porque ayer yo estaban allí estaban ahí hablando verdad yo estaba hablando caballar bueno por lamento decirle que los gigantes no lamento no solamente no porque no puedo lamentar los lamentos les voy a informar que los gigantes están ganando 5 a 0 ay dios mío cuánta gente van a ser chemba hoy dale palante a kenia maría ahí va el toro ahí va el toro un saludo para kenia maría que el mijos que mi hijo se veía ay dios mío pero miren mis amigos de santiago y sal y lucho no haganme para que yo lo dije desde temprano que nosotros les iba a dar una pena yo lo estoy diciendo verdad así que cojanlo tranquilo que como quieras se va a quedar ejercitado verdad que sí y nosotros lo que están allá arriba que tampoco a los 5 sí claro claro adiós adiós mi doña sí porque ahorita tú sabes está aquí ya con el hocico la guisimo ahí hay un ingeniero amigo mío que de santiago hoy maría hernández saludos maría dulce ramos saludos dulce ramos hoy mi gente voy leyendo el perdón y la leyenda aquí los comentarios de ese muchacho saludando me hay de galillao los míos de loco para loco arriba lo que gato dice aquí dice juan andrés no lo veo yo me retracté y le di para atrás lamentable para la sangre no ah es accesorio y de les accesorios con todas las ropa res y la ropa es por los accesorios para damas y caballeros y de ese accesorio ahí está la ropa pulmanar que adidas 100% digital y de esas accesorios estamos ubicados en la calle castillo con el carmen en la plaza ortega con los teléfonos 809 244 6816 y de ese accesorio citado motor está votando siempre presta de vehículos nuevos usados de estado motor ahí está todo todo eso vehículo está estamos ubicados en la salida en agua casi la sirena por las atenciones de mi hermano estado y estado motor ahí está reina que ha buscado desde san cristóbal bueno pronta recuperación para el viejo y el viejo con problemas intestinales y que puse a comer camarones el viejo sabe que eso eso a su edad no puede comerlo ya el viejo tiene como 80 años así como te lo ven vamos a ver aquí ahí está un médico 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 mira otro aquí vamos a ver este a nombre variedad de rossi 01 variedad de rossi 01 y está la tienda habitual más potente variedad de rossi 01 sigan en su cuenta de instagram sigan las habilidades rossi 01 ahí están los catálogos de ropa para damas y caballeros los accesorios también los tenis los zapatos en su tienda física en los pinos le llamen al 8098 40 42 65 de variedad de rossi 01 vamos a ver aquí los muchachos revisando el permiso revisando aquí el permiso yorka maría saludos yorka maría vamos a ver aquí yorka maría quinze y está ya y está del delivery el delivery yorka maría Cuidado por aquí Ahí va, para todos, para abajo Cuidado Están en la calle haciendo travesuras Uepa, Dios Dale, dale, dale Cuidado, primo Ay Ay, mi madre Ay, mi madre María Hernández, hola Wanda María, hola Y no es de mar Yulay Cita Vaira, saludo a Arely Cruz Arely Cruz Bajando por aquí ahora Adiós, mi hermano El Matador Ahí está Matador, se lo ha llamado Adiós, bebé Ay, Dios mío Uy, Moreno Uy Moreno Al nombre de Verona Pizza, mi gente Verona Pizza, la mejor pizza de todas las regiones Estén en Verona Pizza Ay, una persecución Vamos a ver, ¿qué pasó? Ay, por favor El policía Jesús Santísimo ¿Qué persecución le íbamos a dar a él? Ay, mi madre El policía Salvo por eso Jesús Santísimo Al nombre de Verona Pizza Verona Pizza Por pizza de todas las regiones Estén en Verona Pizza Todos los días Con especiales Pizza de seis pedazos Doscientos pesos Pizza de ocho pedazos A doscientos, a trescientos pesos Y pizza de De doce pedazos A cuatro setenta y cinco Verona Pizza Tiren por pasar Siete veinticinco Veinte cero uno Siete veinticinco Veinte cero uno De Verona Pizza Vamos a ver aquí el toro Llegándole aquí a un motor Vamos a ver Ahí está Verona Pizza Ahí Moreno Cargo Express Moreno Cargo Express Ahí está Atención viajante Atención viajero Atención allá en New York En el Bronx En Queen Moreno Cargo Express Si usted tiene un tanque Una caja Una nevera Una estufa Una lavadora Que quiera enviar Aquí a República Dominicana No importa el lugar Ahí está Moreno Cargo Express Los grandes especiales Tres cajas Por ciento setenta y cinco Un tanque pequeño Por cien Y un tanque grande Por ciento veinticinco Ahí está Moreno Cargo Express Si señor Apunten los teléfonos De Moreno A el nueve diecisiete Doscientos Veintisiete Seis uno Y tres cuarenta y siete Siete treinta y cuatro Seis siete cero siete Ahí están los números De Moreno Cargo Express Y si no lo pudo anotar Tíreme por WhatsApp Y yo solo paso el número Para que aproveche los especiales Y le mande su caja a su madre Y a sus padres A sus tías A sus abuelas Que usted quiera ¡Eh! Ese grupo Es Moreno Cargo Express Y consorcio de Banca P.H. Hilario Un saludo para Víctor Y los cuadrillizos En consorcio de Banca P.H. Hilario Seguimos por aquí mi gente Vamos a ver Vamos a ver Zoraida Santana Saludo Zoraida Andreina Disla Saludo Angélica de la Cruz Joan Brito Saludo Joan ¡Uy! Natividad Santos Saludo Antonio Salazar Nery Alcántara Saludo Nery Farellis H.C. Saludo Javier Batista Javier Batista Vámonos por aquí ahora Cuidado Matador Vamos a ver Vamos a ver El primo aquí Encontrido Se trae palito ¡Ay! Ese papá otra vez ¡Otra vez! Ese papá El otro día Yo creo que sí Que es loco Que es loco Ah bueno Dicen ellos que es loco No Tiene problema Novedad Bueno la gente salió ahí Diciendo que es loco Que es loco Que no es tan loco Que se escondió A trae palito Se escondió A trae palo Ahí ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado con Delivery! ¡Ay! ¡Santísimo! ¡Ay! 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 Y Delivery ahí Mirando de reojo ¡Ay! Joan Martínez Saludos Joan ¡Ay! 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 Ah bueno Vamos a ver Una niña aquí Vamos a ver Ahí hay toro la tapo Vamos a enseñarla Es un delivery Ahí está buscando la niña Vamos a ver entonces Subiendo, subiendo Cuidado con los cuidos ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Espuesto! Franklin de Jesús Saludos Franklin de Jesús Prosi Rodríguez Saludos ¡Wow! ¡Dalvin Paulino! ¡Dalvin Paulino! ¡Dalvin Paulino! Irán Mistén Matías Saludos Pedro Agustín, saludo Jimmy Ollami Rosario, saludo Darmin Alberto Xiomara de la Cruz, saludo Xiomara Adiós, bebé, adiós José Ángel Villar, saludo Lorianni Castillo, saludo Lorianni Junior, saludo Junior Ángel David, saludo Ángel David A nombre de JC Revolution JC Revolution, la tienda La tienda de toda Tomahata La más potente de toda Tomahata JC Revolution Ahí está con toda la ropa, race y la ropa sport para el hombre En JC Revolution Allá en la 33 de Shakman Ahí está, la mejor tienda donde verdadero New Yorkino viste, JC Revolution Así que recuerdo lo mi gente Y pase por allá, New Yorkino JC Revolution La mejor tienda De toda Tomahata Eliana Sánchez, saludo Luis Cordero Saludos Cama Miguel Olga Liria, saludo Olga Vamos a ver aquí Viene un primo subiendo Vamos a ver aquí A ver ahí, tiene que darle un chance Claro, tiene que darle un chance a papá Porque papá está ¿Para dónde que va papá? Para la casa Vaya para la casa Papá, vaya Júbiga, júbiga Claro, claro Hay que darle un chance a papá Dijo toro El toro es flexible Es flexible Es loco a veces Sí, y sabe El toro El toro le da su chance Oye que sí Papá, que darle su chance Vamos a ver, cuidado Jesús Martínez Saludos Jesús Martínez Martí, saludos Martínez Rafael Guzmán Josefina Vázquez Saludos Josefina Lorena Lorena Cosa Saludos Ramona Rodríguez Caterine Hernández Saludos Caterine Hernández Dariana González Saludos Dúñez María O Dania Saludos Dania De la Cruz Saludos 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 María Rodríguez María Rodríguez Vamos a ver Este Bueno Este tipo de pan Otra vez Wow El tipo de pan Sí ¿Trabaja en la panadería? No, no, no Hay que darle su chance ¿Trabaja en una panadería? Sí, por eso Yo creo que siempre anda con pan Sí Y además no Porque la panadería Pueden trabajar hasta tarde Yo creo que Hay que hacer pan 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 de mañana Ya lo saben Vamos allá Vamos allá Seguimos Saludos a tu hijo ¿Cómo me llaman tu hijo? Ah, por ahí tú Leonardo Leonardo Un saludo para Leonardo De Agni Duran García Ahí está Juan María Saludos Vamos allá Saludos 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 Juan Saludos José Rafael María Saludos María Ramona Lidia Ramona Lidia El hombre del pan El hombre del pan Sí Hay cuatro veces Que no lo llaman Y siempre anda con el pan Ahí La ambulancia Que viene ahí Yo me llamo Aguagua Sí ¿Qué es aquí? Aquí hay una El hombre que está buscando novio Dike De Descurazao Y a ver el matador Para pasar de los contatos De Descurazao Vamos a ver aquí Esto no lo puedo pasar Porque Néstor Me estoy casado Por lo guinda La mujer Vamos a ver aquí Prito Mañana vengo Mañana En la tarde Manuel Reynoso Saludos Manuel Miren aquí está la bala Señores La bala De Verona Pizza Verona Pizza La bala Ahí va él El delivery más rápido Que tiene Verona La bala le llaman En el espacio de cinco pinchas De una vez En menos de diez minutos Cuidado allá Dile Ahí va el hombre Cuidado con ese karate Comence por ahí Es karate Adiós Adiós Vamos a ver ¿Qué es lo que empuja para para? ¿Un min? Vamos a ver Ah, sí Rodríguez Ay, el viejo Ah, sí El viejo Ay, tírame a la chica De curazao Le va a conseguir Esa chica El viejo Sí Tírame, tírame Que le voy a pasar el número del viejo Ay, ay, ay El viejo está malo El viejo está malo Me digo neto Que conces que fue neto que me dijo Ustedes lo vieron Para que no me involucren en vaina Vamos a ver este primo aquí en este carrillo Uy, que va a jugar que hay para acá Vamos, como raro ¿No te da? Vamos a ver Ocho Me han comenzado a revisar Y hay uno boceando que le tengo un chance allá arriba ¿Por qué es que tiene que ponerte? Ah, escúzame neto, escúzame El señor te bendiga, mi hijo Escúzame, escúzame, Mondongú ¿A mí? ¿Quién me busca? La doña Ah, la doña Vamos a ver aquí A su orden ¿Cómo tú estás, mi amor? Bien, aquí Ahí está él Todo revisando el permiso De la joven ¿Y qué permiso? Un permiso, ok En blanco y negro De la alta asistencia Sí Sí, sí Quédate ahí Quédate ahí Entonces seguimos ganando Seguimos como sigue El juego Nos vamos a ver Uy Ah, pues miren Aquí viene un motor Dejame en mi a pie Matador, ven, baja, ven Baja, matador, baja Hay un bajito raro por aquí ¿Qué es lo que está pasando? Algún olor raro Como usted quiera ponerle Un hedor ¿Qué es ello? Como usted quiera Como usted lo entienda Pero es que huele, huele Vamos allá entonces Aquí viene una flotilla De vehículos De los muchachos Creo que lo van a esperar Aquí mismo Lo van a parar allá abajo Un poquito tenía ahí Tras fuego Pudieran buscar Estos flores Para las pizaras De los gigantes Mira que espalda Ahí se ponen todos los números El juego entero Los nueve Ni caben en esa espalda Vamos a ver aquí La bala de Verona Pisa Ahí va a ver Ya va para abajo Vacío Ven Es rápido Ahorita subió con cinco Y ya va a buscar más La bala Ahí va matándose Miren cómo va Miren Ya ni se ve Vamos a ver Todavía sigue el juego Cinco a cero Cinco a cero Ahí Vamos a ver Ahí entonces ¿Dónde está el matador? Yo no lo veo Que hay tantos motores Que uno ni lo ve Cuidado 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 vamos allá, cuidado ay, me cayó una gota de agua acelerar que va a llover bueno, me cayó una gota de agua soy de azúcar hoy, no me puedo caer una gota de agua, me derrito vamos a ver ah, pero ustedes no vienen a ser paldota ahí caben los nueve inis lo pueden coger de pizarra allá en el estadio, en el topol, ponerlo de espalda ¿sí? tú no lo ves en pareción son parecidos de cerotes una vaina de esas gigantes, inmensas grandes gracias a Dios no me estoy oyendo pero si me oyen pero yo sé que siempre hay un chimoso y le dice ahí está un chimoso y se lo dice que yo le dije ¿sí? te pasaste ahí, te pasaste te pasaste, de verdad que sí pero te lo voy a perdonar te lo voy a perdonar porque somos humanos y nos equivocamos y además los correctores de los teléfonos también a veces uno pone una vaina y ellos tiran otra ¡cuidado! 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 ¡oiga, oiga, 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 oiga! ¡ajá! ¡ay mi madre! volvimos con mil ahora y santísimo se interrumpió ahí la señal ¿qué fue lo que pasó en el mismo centro de la ciudad? ¡this! por favor, señor dios santo ahí en una queja que papá estaba dando dios mío que ahí dicen que la bomba no le quiso vender gasolina pero que ahí sabe que a esta hora no va a vender gasolina vamos a ver estos vehiculillos que vienen por aquí si, ahí frenemos todo para que yo ni tenga rejuego ¿es doctora? ahí está, doctora vamos a ver aquí aquí tienen su permiso al mínimo aquí tiene que venir el presidente vamos a ver aquí una centella santísima sí aquí viene el presidente seguro que es corta del presidente bueno bueno ahí parece un metro ahí está tranquilo para pararte también también porque él no tiene él no tiene para cuidar pero eso ya no queda pero eso ya no queda no queda no queda no queda si viene a ver tiene la cancha que lesion vamos a ver aquí el comandante mato señor y hay una carrilera de carros cortándolos desfile de vehículos aquí es cortándolo este otro vehículo vamos a ver quién es más todo va para allá vamos a ver aquí ahí lo tiene parado vamos a ver aquí está el toro vamos a ver vamos a esperar aquí a ver simplemente que andaba con el caballero que iba a ir adelante y más de lo que dijo que no tiene para que pasar tiene un caso que detenga tiene que ser presidente aquí qué te pasó ya está bien vamos a ver aquí mi gente vamos aquí a esperar a ver mato anda para allá abajo ya se puede ver allá el comandante mato allá vamos a esperarlo aquí a ver vamos a dejar que yo desenrede en este rebu claro el candado viene haciendo señas que el preso está y no pero preso como que van para base bueno que mato yo lo digo a usted mato enredado ¿cuántos ojitos para base? todos estos ojitos van para base el desfile completo aquí no hay jefe dijo mato santísimo mato un hombre enredado yo se lo digo a ustedes yo se lo digo a ustedes ahí viene ah mira viene ahí viene ahí viene ahí encojonado ahí 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 yo lo digo a ustedes mato ella no se apea pero cuando ella se apea miren lo vaya haciendo señas está que chispea allá en la cuagua ahí está con una chamba laiguísima encojonado que quien es ese hombre no por lo mínimo tiene que ser a fina de él dijo miren cuántos vehículos uno, dos, tres, cuatro cuatro, cinco vehículos con el del bueno y todos lambidos para atrás parece de no son pobres es lo que vamos a ver aquí todo para base todo va para base la caravanita se va para abajo la caravanita una caravanita de vehiculito que iba uno con una centellita arriba cortándolos con todo y centella para abajo la caravana no sé de dónde viene pero yo sé que van para base bueno si den para una fiesta que fiesta es jodido vamos a ver vamos a ver ese vehículo está lleno y esa blanca también coge lleno el cuartel ahora hay que ponerle un pedazo hay nombre de jc revolution jc revolution la tienda más potente de todo alto manhattan jc revolution con toda la ropa race y la ropa de sport para el hombre la última es el médico ahí está la última es un médico la de jupeta jc revolution mi gente ayer en la 33 de chacman hay estado del verdadero new yorkino viste en jc revolution vamos a ver nos vamos nos fuimos nos de caritamos aquí está mato haciendo señas que parece un tráfico ahí comandante y quiénes son esta gente ay mi madre ahí va se va para base también hablamos allá dijo mato vamos aquí este médico este no va esa jipeta no va ese médico ese doctor vamos allá aquí va mato señores ay 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 hay con la planadora mato señores se encendió la vaina un puerto para abajo las caravarillas una caravana india que le tienen en filita allá huye para que la gente ve que están entrando no te cambias porque tú estás demasiado lento aquí va la gente entrando en filita para el cuarto vamos a ver señores cuidado para que ahorita no digan que se fue por atrás que siempre hay unos críticos hablando que va allá vamos a ver aquí vamos a ver esa no va esa no vive en el paquete este sí este blanco vamos a ver ahí ve el blanco y allá y allá va la roja y el que se fue no lo vio aquí están señores entrando en fila india como mismo iban así mismo van entrando vamos a ver aquí aquí todo el mundo para adentro todo el mundo para adentro cuidado con la tacoma ahí van todos para adentro la negra ya entró la negra entró mírala ahí la negra la negra entró allá está en el patio para allá doblo para abajo aquí viene el camión aquí van ellos los chicuelos también ahí en el camión montado y aquí vienen todas las unidades para adentro también ay mi madre qué power hoy qué power ay mi madre cuidado ahí van y fuá acá entonces tú no te sabes el número de restaurante tuyo no 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 verlo ahí no déjame ver es que es lo que tú me enseñas atención mi gente para que los costillitos y las cosas en el restaurante candado los candados hay 829 324 59 72 como que se llama doña odilia asadero y parrillada doña odilia ahí está mi gente ese de candado el hermano el candado y él ahí ya te saben activo ahí mi gente activa mi gente me voy me voy con con este grupo noche de fila india ahí está noche de fila india bajando para acá así que nos vemos mañana mi gente cuídense y lo quiero a todos estaremos subiendo esto a youtube no se desesperen mañana a las 12 libre de tránsito hasta las 3 pero recuerden que los negocios a las 12 cierran así que ya lo saben y van a hacer algo como quieran salgan a temprano bye bye qué pasó qué pasó no dime no no para decirle no no para decirle no 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 sabe nada no sabe ni el número él lo dio ahora él lo dio bueno bueno mi gente entonces nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos cuídense nos vemos mañana en mediodía recuerden que un saludo a una persona especial desde España ¿cómo se llama? a Anthony en Barcelona Anthony en Barcelona un saludo para Anthony allá en Barcelona bye bye mi gente nos vemos a las 12 de mañana